En todo Piura ya se está viviendo un poco el espíritu navideño y Piura Construye no se queda atrás. En nuestro segmento Hazlo Tú Mismo te vamos a presentar una propuesta de platos decorativos muy al estilo navideño, así que no te lo pierdas. Hola amigos, buenas tardes, amigos de Piura Construye, esta vez en el segmento Hazlo Tú Mismo vamos a elaborar un cuadro decorativo muy bonito para nuestras fiestas navideñas, para decorar nuestra mesa. Nuestra lista de materiales que en este proyecto vamos a utilizar están las pinturas acrílicas, mate en este caso, nuestros pinceles, nuestra base, esponjas de dum lopío. Vamos a empezar primero con nuestro plato y aplicando la base. Vamos a utilizar una esponja de dum lopío, un trozo nada más, descargamos un poco y empezamos. Hay que tratar de que no queden unas vetas o unas marcas en la superficie para que al momento de pintar no tengamos dificultad. Esto podemos dejarlo secar a temperatura ambiente, pero si queremos acelerar el proceso, procedimiento, para lo que es la aplicación de la base podemos apoyarnos de una secadora de cabello. Ahora, como siguiente paso, vamos a lijar para que nuestra pieza quede un poco más lisa, igual con movimientos circulares, siempre de ahí adentro. Y ahora nuestra pieza está lista para transferir nuestro diseño. Nos ayudamos de papel calcante. En este caso hemos elegido un motivo navideño, que es un pesebre. Vamos a fijarlo con cinta más quinta. Colocamos el papel calcante, cuidando de que nuestro diseño quede en medio de la pieza. Vamos a utilizar un punzón o un lapicero simplemente que ya no pinta. Y vamos a hacer la transferencia del diseño. Ya tenemos nuestro diseño ya transferido a la pieza y ahora sí vamos a proceder a pintar. En el fondo del plato hemos colocado un color turquesa y en la parte externa del plato vamos a aplicar un color rojo. Este es nuestro, ya le hemos pasado las tres manos de pintura, ya nuestro color nos ha quedado nítido. Y vamos a apoyarnos de una esponja de dumlopillo para hacer como un, como darle brillo a nuestra pintura, a la pintura que hemos trabajado. Vamos ahora a hacer el proceso de flotado de nuestro diseño. Ya hemos flotado nuestra pieza, todo lo que son las figuras y ahora nos vamos a apoyar con un pincel liner. ¡Suscríbete al canal! Este es ya nuestro diseño terminado. Si queremos agregarle otro valor, un poquito más de brillo podemos hacerlo. Podemos utilizar nuestra resina. Bueno amigos, ya hemos terminado con nuestro proyecto. Después de haberlo, después de haber aplicado la resina, recomiendo dejarlo secar por unas 15 horas más o menos para que pueda ya tener contacto con nuestras manos y no pueda sufrir ningún desperfecto. Bueno amigos, tenemos otras ideas que ustedes también se pueden animar para hacerlo en casa. Estos son otros diseños para decorar nuestra mesa de Navidad. Anímense a hacerlo. Con ustedes, Magal y Ayala, hasta una nueva oportunidad en el segmento Hazlo Tú Mismo para Pila Construye. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!